San Pedro Sula es la segunda ciudad más grande de Honduras, luego de su capital Tegucigalpa. Esta metrópolis es un punto de partida ideal para explorar los destinos más hermosos de Honduras, desde paradisíacas playas y bosques vírgenes hasta antiguas ruinas. Estoy en Copán, a tan solo tres horas de San Pedro Sula. Estas magníficas ruinas mayas son conocidas a nivel mundial. Hay ciudades mayas mucho más grandes en México y Guatemala. Sin embargo, Copán es quizás una de las más enigmáticas y artísticas. Rodeada de una densa jungla y construida cerca de un río, la antigua ciudad de Copán fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los arqueólogos creen que Copán era la meca cultural de la civilización maya. Y yo estoy lista para adentrarme al mundo maya. Me acompaña Antonio Ríos, o Tony Rivers, como le gusta que lo llamen. Tony Rivers. Si traducimos los nombres, suena más atractivo, ¿no es así? Este hondureño de 73 años fue el primer guía de Copán y el fundador de la Asociación de Guías de Copán en 1973. Tony me mostrará el lugar que él conoce como la palma de su mano. Aunque descubiertas por Diego García de Palacio en el año 1570, estas ruinas solo fueron excavadas hasta el siglo XIX. A medida que nos acercamos a la entrada del parque arqueológico, Tony me cuenta que Copán fue comprada por solo 50 dólares en los años 1800 por el aventurero americano John Stephens. Desde ese entonces, universidades y arqueólogos han restaurado Copán. Su reputación continúa propagándose, atrayendo tanto a aventureros como a turistas por igual. Hay mucha más gente ahora que antes, pero también se ha investigado mucho, sobre todo la escritura maya. Ahora los epigrafistas dicen que ya pueden leer o interpretar más del 80% de los hieroglíficos. En medio de la jungla, un camino nos conduce a las famosas ruinas. En el trayecto nos topamos con algunos rastros de la civilización maya. Al llegar a la cima, comenzamos a ver las maravillas de esta antigua ciudad. Tony dice que se estima que el primer asentamiento en Copán fue en el año 2000 a.C., pero aclara que la construcción de la ciudad como tal sucedió mucho después. Yash Cugmo, que dice Verde Quetzal Papagayo, el fundador de la dinastía. Y se cree que vino de Guatemala. La madre de él era de Guatemala y vino para fundar Copán, desde Tikal, otra ciudad maya. Habían vínculos de todo tipo, matrimoniales, comerciales, de toda índole entre el pueblo maya. Aunque, como decíamos al principio, se hablaban diferentes idiomas, la gente era la misma. Copán llegó a tener una población de 18.000 habitantes. La civilización maya tuvo grandes avances en la escritura, la astrología y las matemáticas. Además, los mayas eran grandes artistas e ingenieros, como lo evidencia la construcción de pirámides, monumentos y plazas. Tony me muestra algunas figuras talladas en las ruinas y dice que cada animal tiene un significado para los mayas. Estas mayas usaban así elementos astronómicos. El conejo, por ejemplo, significa la luna. Y es el nombre del rey más famoso de Copán, 18 conejos, que se refiere a la luna. El padre era un mojaguar. El jaguar era el símbolo del sol, del inframundo y la guerra. Así que cada animal tiene un significado. Con cada paso que damos, las construcciones son más elaboradas. Llegamos a una gran cancha de pelota, pero aquí los juegos no eran precisamente por diversión. El juego de pelota maya es conocido por terminar con sacrificios. Automutilarse era una manera común de darle tributo a los dioses. Es parte más sagrada del cuerpo. Ellos creen que los dioses estaban contentos y que se recibían la sangre con el humo. Y aquí es donde entraban en trance. Aquí es donde usan las drogas. Pongo se alucinó y entran en trance y creen que hablan con los dioses y que van a recibir el mensaje. Y lo pasan al pueblo que esperaba en las plazas. Tony y yo nos dirigimos ahora hacia la gran plaza, donde se encuentra el más grande tesoro de Copán, la escalinata de los jeroglíficos, construida por el rey Humo Caracol. Tiene unos 72 escalones y más de mil inscripciones que narran la historia de la ciudad y de sus gobernantes. Fascinada con la cantidad de monumentos erigidos y tallados, conocidos como estelas, comienzo a tomarle foto a cada esquina de la gran plaza. Mientras tanto, Tony socializa con otros guías y visitantes, contándoles chistes y hasta inventando algunas historias. El sol está cada vez más fuerte y la temperatura sigue subiendo. Después del gran esfuerzo de la caminata por las ruinas, Tony necesita un descanso. Hasta parece aliviado que ha llegado el final del tour con su novia venezolana. Se disculpa y asegura que tiene un compromiso. Pero antes de partir, me cuenta otro chiste. Pero él dijo, para lele, pipos, para lele, ¿qué? Contestó el eco. Y él salió loco. Honduras es mucho más que antiguas ruinas. Este es un lugar con una vasta naturaleza aún sin explorar. Aquí hay más densidad de bosques nublados que en ningún otro lugar en el mundo. Este territorio virgen es un paraíso para aquellos que aman la naturaleza y las actividades al aire libre. Desde descender en rappel por una cascada y hacer canopy hasta montar bicicleta de montaña. Luego de largos días aprendiendo de la cultura maya y explorando el bosque, decidí tomarme un descanso. Juan Carlos, mi anfitrión hondureño, me lleva a otro lugar poco explorado. Una remota playa en tela, con aguas cristalinas y arena suave. Manejamos por un camino de tierra hasta llegar a un grupo de cabañas. Allí conozco a Genaro, una especie de líder en este pueblo garífuna. Genaro hace los arreglos para un paseo en lancha. Minutos más tarde, Juan y yo estamos rodeados de manglares en un lago que desemboca en el mar abierto. A medida que nos acercamos al mar, las aguas se tornan turbulentas. Regresamos a la aldea donde me espera Genaro. Yo le ofrezco, no solamente yo, creo que varios de todos nosotros que estamos conviviendo acá, que haya una aventura más clara y tranquila, una ayuda buena. Y es aquí donde termina mi aventura en Honduras. Un país donde su gente hace sentir al visitante más que bienvenido. Una nación que ofrece cultura y naturaleza, así como una cantidad ilimitada de oportunidades para relajarse, divertirse y vivir la aventura a plenitud.